Hola madridistas, cumbre por Jude Bellingham entre nuestro Real Madrid, Florentino Pérez obviamente y la directiva del Borussia Dortmund Además vamos a hablar un poquito sobre esa lesión de Virgin Van Dijk que bueno de cara al partido de Champions es importantísima Y sobre el Palancas, chicos adoro los finales felices con signos de interrogación porque el Barcelona todavía puede apelar Venga, empezamos video ¿Qué tal madridistas? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más en el canal Video con los titulares y la mejor información de la mañana Si tú aún no formas parte de esta gran familia blanca, ¿qué esperas para suscribirte y siempre tener la mejor información, análisis y comentarios de nuestro Real Madrid? Bueno, rápidamente hablando de lo del Barcelona, el TAT rectifica la sanción, el Tribunal Administrativo del Deporte dice que los tres partidos de sanción para Robert Lewandowski se van a cumplir El futbolista polaco pues estará esos tres partidos fuera, el del artero se perderá los partidos entre el Atlético de Madrid, el Getafe y el Girona Volvería en la liga pues la sanción no afecta precisamente a la Copa del Rey Ante el Betis, el partido del día primero de febrero No obstante, el Barcelona todavía puede exigir una nueva cautelar al tribunal Pero bueno, siento de todas maneras que esto nada más perjudicaría a su equipo Entre más alarguen y extiendan el tema, considero que es más perjudicial para ellos Puede que llegue o no llegue, dependiendo de las circunstancias A ese partido contra el Real Madrid Y bueno, no es una cosa de locos pensar que Robert Lewandowski se pueda perder los partidos Y que haya alguna sanción también de apelación por parte del español Debido a ese partido que por roja, que porque era precisamente casi nominal, tuvo que haberse perdido Pero bueno, de todas maneras, final feliz entre signos de interrogación Y vamos a ver qué es lo que hace el FC Palancas Barcelona Para tratar de limbar un poco todavía esta pérdida Seguramente la más importante que tienen dentro de su once inicial Después, una desafortunada lesión obviamente para el jugador Para Virgil van Dijk, para el holandés Que de cara a los intereses del Real Madrid en ese partido contra el Liverpool Vuelve seguramente a repetir la historia que vivimos en la temporada Donde Vinicius se marcó un doblete en la temporada de la pandemia Y que bueno, sigue dejando seguramente a los Reds con un mal sabor de boca La lesión en los esquiotibiales sufrida en la derrota ante el Brestford Es peor de lo que se temía, comenzaba a decir precisamente Jürgen Klopp Y creo precisamente que no va a permitirle al jugador holandés Poder disputar ese partido de ida contra el Real Madrid Entonces, me parece lamentable obviamente para el jugador Pero de cara a los intereses del Real Madrid Y lo que tiene que hacer Ancelotti en cuanto a la planificación del partido Tiene que irse ya viendo y notando con esta seguramente baja Y si es que llega, va a estar tocado y entre algodones el jugador Virgil van Dijk, ¿vale? Después hablar de la reunión inminente entre Florentino Pérez Y la directiva del Borussia Dortmund Que está preparando el terreno para ya atar por completo al jugador inglés Florentino Pérez en pocas palabras No quiere otro caso en Mbappé No quiere otra novela en verano Y en todo caso no es que el fichaje se vaya a concretar en invierno No es que Jude Bellingham vaya a llegar en esta ventana de fichajes Lo que quiere hacer Florentino es atarlo por completo Que obviamente tanto la directiva como él den luz verde Para poder comenzar a hacer el inicio del papeleo Que Jude Bellingham esté completamente atado por el Real Madrid Que no vayamos a tener algún sobresalto Y que sea jugador el próximo mercado de verano En ese aspecto creo que es muy importante recalcar Que un fichaje invernal por encima de los 100 millones de euros Se supone imposible, ¿vale? Y creo que la cantidad que el Real Madrid está ofreciendo De 100 millones más 40 en variables O 100 millones más 30 en variables Me parece una fórmula de cierta manera correcta Para lo que puede pelear Para lo que está significando un fichaje O por lo menos clubes muy poderosos de Europa Y que el Real Madrid también tiene que encontrar Dentro de sus posibilidades La forma de cómo poder acercarse De cómo poder hacerse con este fichaje, ¿vale? Ojalá, ojalá Florentino Pérez La idea que tienen de poder ir al Signan Induna Park Y poder ya de una vez por todas Atar al centrocampista inglés Sea la correcta Y que no vivamos un caso Mbappé 2.0 En el verano que viene, ¿vale? Eso estoy muy feliz, muy contento Y confío mucho en Florentino En la directiva De que se pueda cerrar el fichaje De una vez por todas Y finalmente hablar un poquito Del antimadridismo de ESPN Que se tiene que denunciar Que se tiene que decir Y bueno, que me parece lamentable Expresaban precisamente Sobre el golazo de Rodrigo el día de ayer Y decían que el golazo Que golazo Pero este Rodrigo fue el que falló Un penal en el Mundial Vaya comentario tan deplorable Precisamente en esta cadena deportiva Y después dicen Vario Kempes Para complementar el comentario tan nefasto No es lo mismo un Mundial Que jugar en este campo Insisto Lo de ESPN es una burla Es una Es una De estas cadenas Pro-barcelonistas Todos lo sabemos Aunque Aunque digan que no Aunque ya En muchos otros canales Hayan ido y salido a su defensa Pero Se nota claramente La preferencia que tienen Hacia un jugador Y creo que Eso Pues le quita mérito Cualquier otra cosa Que digan O cualquier otra cosa Que quieran Expresar sobre El club más ganador El club más laureado En la historia Del fútbol ¿Vale? Así que Madridistas Sin más Activen la campanita Compartan el video Para llegar a más Madridistas Si te gustó el video Regálame un like Y suscríbanse al canal Los que aún no lo están Venga Nos vemos En el próximo video ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!